¡Suscríbete! Dale más, que quiero ver como tú subirás Dale más, echá pa' acá Recime en mí, te quiero probar Si es que quiero verte, te nuda, nuda Si es que quiero verte, te nuda, nuda Dale más, echá pa' acá Recime en mí, te quiero probar Si es que quiero verte, te nuda, nuda Si es que quiero verte, te nuda Se puso aplicado bajo el sol A 90 grados de calor Trajo una cremita pa' que le cambie el color Una pastillita que la llena de sabor Le acompaño una bebida que la lleva al descontrol Y ella se va y se va en un viaje Si me le pego se quita el traje Ella pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante Pega el majón pa' acá, no te acobarde Y ella se va y se va en un viaje Si me le pego se quita el traje Ella pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante Pega el majón pa' acá, no te acobarde Ella pa'lante y ella pa' atrás Me le pego y no dicen na' Dale mami que nos vamos a ir de fuga Dale ma que quiero ver como te usuras Ella pa'lante y ella pa' atrás Me le pego y no dicen na' Dale mami que nos vamos a ir de fuga Dale ma que quiero ver como te usuras Sé que tú me quieres un poquito más, poquito más Si es que tu mirada me asesina más, imagina más Voy a decirte cosas que tú quieres más, quieres más Que nos vamos a ir de fuga Algo a mí me dice que tú quieres más, tú quieres más Sé que tu mirada me asesina más, así nada más Voy a decirte cosas que tú quieres más, tú quieres más Quiero ver como te usuras ¡Ey! Dale ma' en mi shop a acá, encima en mí, te quiero probar Si es que quiero verte de nuda, nuda, si es que quiero verte de nuda, nuda Dale ma' en mi shop a acá, encima en mí, te quiero probar Si es que quiero verte desnuda, nuda Si es que quiero verte desnuda, nuda Y ella se va y se va en un viaje Si me le pego se quita el traje Ella pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante Pega el maón pa' acá, no te acobales Y ella se va y se va en un viaje Si me le pego se quita el traje Ella pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante Pega el maón pa' acá, no te acobales Yo pa' delante y ella pa' atrás, me le pego y no dice na'. Dale mami que nos vamos a ir de fuga, dale ma' que quiero ver como te usura. Yo pa' delante y ella pa' atrás, me le pego y no dice na'. Dale mami que nos vamos a ir de fuga, dale ma' que quiero ver como te usura. G.O. One Averness, clásico, pa' que sencillito si así está cabrón, tu no te inventa na'. 25 tumbados y ninguno repetido, Dr. Manix, ya tu sabes, esto es el mixtape. G.O. One Averness G.O. One Averness Averness G.O. One Averness Gracias.